En el mundo, quizás no existe ningún animal que haya sido modificado tanto como el perro. Nuestra relación con los caninos es una de las más antiguas si la comparamos con otros animales domesticados. Por esa razón, han surgido muchas razas de perros. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado cómo los diferentes países han influido en la creación de estas razas? ¿Cómo es que el clima, las actividades económicas y culturales han permitido la aparición de perros únicos en el mundo? Y, en particular, ¿cuáles son los países que más razas de perros han criado? Acompáñanos a descubrirlo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La relación entre el perro y el hombre data de hace miles de años con la domesticación de lobos que paulatinamente se acercaron a los asentamientos humanos en búsqueda de comida. La adaptación de estos depredadores fue gradual. Los primeros creadores de perros seleccionaron a los menos agresivos y más inteligentes para su reproducción, lo que originó las primeras razas de perros. Este proceso no se dio de manera simultánea, lo cual explica por qué algunas regiones o continentes cuentan con más razas de perros que otras. 15. Irlanda Irlanda cuenta con al menos nueve razas de perros nativos. Muchas de estas razas están marcadas por la vida antigua en Irlanda. Un ejemplo de esto son las dos razas más conocidas de la isla, el escéter irlandés y el lobero o wolfhound irlandés. Ambas razas surgieron de los cruces de perros dedicados a la cacería de animales. Por ejemplo, el escéter era empleado más como un perro de apoyo de cacería de aves, mientras que el wolfhound asistía en la búsqueda de lobos y ciervos. Otra raza muy característica es el terrier irlandés. Además de ser un perro de cacería, también fue utilizado para controlar la población de otros animales, especialmente los zorros, tejones, ratas y nutrias, ya que eran considerados plagas. Además de las tres que mencionamos, en Irlanda existen otras razas, muchas de las cuales solo tienen diferencias estéticas. Por ejemplo, el escéter rojo y el escéter rojo y blanco, reconocidos por su similitud y diferencias estéticas con el escéter irlandés. 14. Países bajos El siguiente en nuestra lista es Países bajos, que con 10 razas de perros se impone por encima de Irlanda. Una característica particular de las razas en los Países bajos es la relación con variantes caninas de países vecinos, las cuales, como ocurre casi siempre, fueron criadas para realizar tareas específicas. Un ejemplo de esto es el pastor holandés, raza creada para el pastoreo de ganado. Este perro tiene un ancestro en común con el pastor belga y ambas razas, a su vez, con el pastor alemán. Un caso similar con razas alemanas es el de Kisshund, también conocido como Wolf Spitz, un perro de talla media vinculado con los Spitzes de Alemania, como el Pomerania. Equipado con un gran pelaje para climas fríos, el Kisshund es conocido como el perro de la gente. Otra raza popular es el Spaniel holandés. Este perro era empleado para asistir en la caza de aves. Fue tan importante que incluso aparece en pinturas de Jan Steen y de Rembrandt. 13. PORTUGAL El siguiente en nuestra lista es Portugal, donde han surgido al menos 11 razas de perros. Una de las más simbólicas es el perro de agua portugués, caracterizado por su largo y lanudo pelaje. Durante mucho tiempo acompañaron a marineros portugueses y era común encontrarlos en diversos puertos del país. Otra raza importante es el podenco portugués, más reconocido por sus habilidades de cacería, especialmente de liebres y conejos, y aunque es el más icónico en cuanto a la cacería se refiere, no es el único. El perdiguero portugués también era empleado para esta tarea. En Portugal, muchas razas se empleaban para el pastoreo y cuidar el ganado y propiedad. Acá podemos encontrar a razas como el refeiro, do alentejo, el ovejero portugués o yao de sierra de aires, el barbado de tercera, el mastín de trazos montes, el perro de castro laboreiro, el yao de sierra de estrela y el yao de fila de San Miguel. Una última raza portuguesa que vale la pena mencionar es el yao de fila de tercera, que apareció como variación de los cruces de razas locales con el bulldog inglés. Sin embargo, esta raza registró un declive en la década de 1960 y ahora se le considera extinta. 12. Japón Para el próximo país tenemos que alejarnos de Europa y viajar hasta Asia Oriental, porque Japón puede que no sea el país con más razas de perros en el mundo, con 13, pero en cuanto a fama y popularidad puede competir con cualquier otro país en nuestra lista. Una de las razas más célebres de Japón es el Akita Inu, perro de cacería originario de la prefectura de Akita, al norte de Japón. Un perro famoso de esta raza fue Hachiko, un Akita Inu que acompañaba a su dueño, el profesor Heide Saburo Ueno, cuando iba a trabajar y lo despedía en la estación de tren de Shibuya solo para volver a las 4 de la tarde y acompañarlo a la casa de ambos. Cuando Hachiko tenía 18 meses, el profesor Ueno falleció durante la jornada laboral y nunca regresó. Esto no evitó que Hachiko pasara el resto de su vida yendo a la estación de Shibuya todos los días a las 4 de la tarde esperando volver a verlo. La lealtad de este perro fue tal que se convirtió en un símbolo en todo el país. La historia de Hachiko se ha inmortalizado en películas y varias estatuas y todos los 8 de marzo en la estación de Shibuya se lleva a cabo una ceremonia solemne para honrar su lealtad. Una raza de perro japonés que también saltó a la fama mundial, aunque por una historia menos triste, es la de Shiba Inu, similar a la Kita, aunque más pequeño. El Shiba Inu se hizo mundialmente famoso gracias a la cultura de memes de la internet, primero con el meme conocido como Doge, el cual surgió de una fotografía de la perra Kabuso en el año 2010. Su postura rápidamente se hizo viral en internet y ha sido referenciada sin parar, incluyendo en el mundo de las criptomonedas como Dogecoin, que tiene como emblema la cara de Kabuso. Otro Shiba Inu que alcanzó la fama mundial fue Balse, un Shiba Inu de Hong Kong. Su dueño lo fotografió en una postura icónica, aunque se publicó en 2017, no fue sino hasta 2019 que alcanzó su mayor difusión, convirtiéndolo en el meme Shims. Otras razas de perros notables de Japón son el Hokkaido, el Kai, el Hawakami Inu, el Ryuku, el Shikoku, el Tosa, el Kishu y el Nihon Kena Hosonkai. Japón también posee sus propias variaciones de otras razas como el Spaniel, el Spitz y el Terrier japonés. 11. Suiza Regresamos a Europa para el siguiente país, Suiza, que a pesar de tener solo 13 razas de perros, cuenta con otra de las más reconocidas, el San Bernardo. Uno de los perros más grandes, el San Bernardo, lleva un pelaje idóneo para resistir el clima de los Alpes. Inicialmente fue empleado para el manejo de ganado, aunque gracias a su fortaleza física, se le empleó como perro de rescate y búsqueda. Ha sido uno de los perros más representados en el entretenimiento, en especial gracias a las películas Beethoven. Sin embargo, en Suiza existen más razas de perros que se usan para ganadería y pastoreo, como el gran bollero suizo, los bolleros de Berna, a Penzel y Entenbock, el pastor blanco suizo y el perro suizo de montañas. Suiza también cuenta con varias razas de sagüesos como el Bruno del Jura, el Schweischer Lamphund, el sagüeso de Saint-Hubert y el pequeño sagüeso de Suiza, o Scheiserreiser, Neider Lamphund. Otra raza muy importante para Suiza fue el mastín de los Alpes, raza que estuvo ligada al San Bernardo y al gran bollero suizo. Sin embargo, esta raza se mezcló tanto con otras que en la actualidad no queda ningún ejemplar puro por lo que se considera extinta. 10. Suecia Para representar Escandinavia nos vamos a Suecia, que con 13 razas de perros se ubica en el puesto 10. La más característica es el Valhund sueco, conocido también como perro vikingo, esto porque se cree que fue durante la época de los vikingos que esta raza apareció por primera vez en el territorio que hoy día es Suecia. Se trata de un perro con características similares a un zorro, aunque con una cola más corta. Se usaba principalmente para el pastoreo de ganado. Existe una disputa sobre el origen del cazador de alces noruego, aunque su nombre dice otra cosa. La realidad es que algunos expertos señalan que la raza es de Suecia, dada su similitud con otras del país. La discusión sobre el origen de las razas no acaba ahí. El perro de granja danés sueco, un terrier adaptado para cacería, labores de guardián y perro de pastoreo, también tiene esa característica. Otro perro cazador, específicamente de ciervos, es el driver, un sabueso de patas muy cortas y cuerpo alargado, que a lo largo de la historia demostró gran habilidad para el rastreo de presas. En Suecia también existe una raza llamada Dalvohund, aunque nunca fue tan numerosa, y para finales del siglo XIX la especie se extinguió. Se cree que un brote de rabia en 1854 y la gran hambruna sueca de 1867 fueron factores decisivos. 9. China. Regresamos a Asia, China, origen de algunas de las razas de perros más populares en el mundo. En total, 16 razas son originarias del llamado gigante asiático. Tal es el caso del Shar-Pei, una raza que ha existido desde el año 200 a.C. Es reconocido por su piel arrugada, y por el peculiar color de su lengua, que puede ser negra o azul. En la antigüedad era empleado como un perro guardián. Durante la década de 1960, cuando el gobierno chino tuvo una postura en contra de esta raza, estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, en la actualidad es una de las más populares del mundo entero. Otra raza originaria de China es el Zhou Zhou, de tamaño mediano, con un característico y abundante pelaje. También puede tener la lengua de color negro, y se cree que su origen data de hace más de 2.000 años. Su temperamento tranquilo y sociable lo ha convertido en un gran animal de compañía. Una raza ideal, también, para la compañía es el Shih Tzu. En la antigüedad, gracias a su largo pelaje, se les arreglaba para que parecieran alfombras vivientes en los palacios imperiales chinos. Esta raza es extremadamente popular y se puede encontrar casi en todo el mundo. Una raza relacionada es la Pekinés. Los pequineses son de pequeño tamaño. En su momento eran sinónimo de estatus social en la China imperial. En la actualidad, a pesar de su tamaño, se les considera como buenos perros guardianes, ya que no dudan en alertar sobre la presencia de cualquier extraño. Ahora bien, si hablamos de razas chinas de fama mundial, otra que debe mencionarse es el Pug. Estos pequeños y arrugados perros tienen un origen antiguo de hace más de 2.000 años, pero fueron introducidos en Europa aproximadamente en el siglo XVI, época en la que se hicieron populares entre las familias reales. La reina Victoria del Reino Unido era una gran admiradora de este tipo de perros y popularizó este interés con otros miembros de la corona. 8. India. Seguimos en Asia, ahora en la India, que cuenta con al menos 21 razas distintas. La más popular es el perro Chipiparay. De estilizada forma, gran agilidad y velocidad, es una raza que se emplea aún para la cacería de animales, en especial liebres y conejos. Otra raza originaria de la India es la Bulikuta, también conocido como el Mastín de la India. Destacan por su gran tamaño, de hasta 85 centímetros de altura y un peso de 90 kilogramos. Dada su corpulencia, se han usado principalmente como guardianes. Otra raza es el Raja Palayam, un elegante perro caracterizado por su tono blanco y temperamento alerta y valiente. Por este motivo, en el siglo XVIII, se le empleaba como perro guardián, así como en batallas para atacar caballos. En la India existen otras razas como el Bacarual, el Sagueso de Banjara, el Gultong, el Jaufa, el Ovejero del Himalaya, el Spitz Indio, el Honangi, el Kaikadi, el Kani, el Kombai, el Sagueso de Marata y el Bikan, entre otros. 7. Italia Volvemos a Europa. Italia, un país que cuenta con ejemplares verdaderamente interesantes dentro de sus 21 razas. El Cane Corso, o Mastín italiano, destaca por su tamaño y elegancia, su carácter tranquilo, pero seguro, lo ha hecho ideal para labores de protección. Además, su tolerancia con los niños lo convierte en un perro idóneo para tener en familia. Antiguamente se lo usaba como protector de ganado, pero en la actualidad, gracias a su polivalencia, se usa desde la cacería hasta el trabajo policiaco. Una raza más pequeña es la del Braco italiano. Originario del norte de Italia, todavía se usa para la cacería de aves, gracias a su habilidad para detectarlas, pero últimamente se ha convertido en una raza que se cría para muestras o concursos caninos. Lo mismo ocurre con la siguiente raza, el Spinone, o Spinone italiano. Se trata, junto con el Braco, de un perro de cacería cuyos orígenes remontan al año 500 a.C. en la región de Piamonte. Se caracteriza por sus largas orejas y cola, así como por su abundante pelaje. Italia cuenta además con otras razas como el Pastor de Bergamasco, el Boloñés, el Cirneco del Etna, el Sabueso italiano, el Agoto Romagnolo, el Lupo o Perro Lobo italiano, el Perro Maltés, entre muchas otras razas reconocidas. 6. España. Seguimos en Europa Mediterránea y llegamos a España, que posee al menos 38 razas autóctonas. La cifra tan elevada de razas dentro de España corresponde a las diferentes variaciones de la misma raza que se pueden encontrar en las regiones del país. Un ejemplo de esto son los perros potencos. No se puede hablar de un potenco español, sino más bien hay que hablar del potenco ibicenco, canario y el andaluz, cada uno con particularidades. Pese a esto, sí existen razas únicas en España, como el mastín español o mastín leonés. Es un perro de pastoreo cuyos orígenes se pueden encontrar en la Hispania prerromana. El mastín español destaca por su gran tamaño. Puede llegar hasta los 85 centímetros de altura y los 100 kilogramos o más de peso. Pero por otro lado, el alano español destaca por su agilidad. Se trata de un perro mediano con un cuerpo adaptado para correr a altas velocidades sin la estética de los galgos. Al ser un perro de casa, el alano español suele ser un perro bastante inquieto y de fácil estimulación, aunque no es agresivo. Otra raza notable de España es el perro montero valduesa, una raza que empezó a criarse en 1940 por el entonces marqués de valduesa. Es un sabueso grande que puede superar los 80 centímetros de altura. Fue creado con la cacería en mente, tarea en la que se desempeña muy bien. 5. Rusia. Llegamos al país más grande del mundo. No sorprende que Rusia tenga 39 razas de perros, algunas con prestijo internacional. Como ocurre en otros países, la geografía y el clima fueron cruciales para la cría del husky siberiano. Como su nombre lo indica, este perro mediano y parecido a los lobos proviene de Siberia, uno de los lugares más fríos del mundo, por lo que su pelaje se ha adaptado justo para este ambiente. Se la reconoce por su gran fortaleza y resistencia, que lo ha hecho idóneo para trabajos en el frío. Quizás el más importante de todos sea el alado de trineo, porque siempre se le pensó como un perro de trabajo. Otra raza predominante en Siberia, aunque por motivos distintos, es el samoyedo, también con un denso pelaje para protegerse del frío. Es un poco más versátil que el husky. Además de jalar trineos en la nieve, se le emplea como perro de cacería y, en menor medida, pastoreo. Pero si hablamos de elegancia, tenemos el borsoi, conocido también como el galgo ruso, criado inicialmente para la cacería. Su velocidad fue vital para el éxito de su raza. Además de buscar presas pequeñas, el borsoi se emplea en la cacería de lobos, convirtiéndolo en un perro muy apreciado por las familias nobles rusas. En su momento, la reina Victoria de Gran Bretaña llegó a tener una pareja de borsois, obsequiados por su primo el zar Alejandro II. 4. Alemania. Con 41 razas en su territorio, el próximo país es Alemania, lugar de origen de algunas de las razas de perros más icónicas de todo el mundo. Por supuesto, una de ellas es el pastor alemán, que se destaca por su inteligencia, tamaño y capacidad para trabajar, ideal para el pastoreo en Alemania. En la actualidad, su labor va mucho más allá. Es una de las razas más utilizadas en tareas policiales, búsqueda y rescate, e incluso por algunos ejércitos del mundo. Otra raza muy conocida es el Dash Hound, popularmente llamado perro salchicha. Nombre dado por su cuerpo y patas cortas, se creó inicialmente para ser un perro cazador, gracias a su gran habilidad olfativa que le permitía encontrar el aroma y perseguir animales de madrigueras. Con un objetivo similar también se crió el Schnauzer, que además de cazar animales como liebres y conejos, hacía lo propio con las ratas. Ahora, si hablamos de perros grandes, sin lugar a dudas hay que hacer mención del Rottweiler, como su nombre lo indica, originario de Rottweil. Conocido por su tamaño, puede medir hasta 70 centímetros, con un peso de 50 kilogramos. El Rottweiler se tiene registro como perro de pastoreo hasta la época romana. También su carácter protector lo hizo un perro guardián, muy popular a lo largo de la historia, tarea para la que todavía se emplea hoy en día. Pero si de tamaño se trata, ninguno puede competir con el Gran Danés o Mastín Alemán, un perro que puede alcanzar los 90 centímetros de altura y los 80 kilogramos. Sin embargo, es un perro bastante ágil, usado en la antigüedad para cazar jabalíes. 3. Estados Unidos El tercer lugar de nuestra lista posee más cantidad de perros en todo el mundo, con más de 78 millones, los Estados Unidos. Ya que es un país con historia colonial, muchas de las 50 razas propias de Estados Unidos son variaciones de otras razas, particularmente inglesas que, a lo largo del tiempo, han cambiado lo suficiente para ser consideradas como una raza distinta a la original. Tal es el caso del Pitbull americano, término aplicado para diversas variaciones de perros Pitbull, como el Bully americano o el Bulldog americano. A pesar de su popularidad, cuenta con una reputación negativa y es considerada una raza peligrosa. Otra variación europea se ve con el Cocker Spaniel americano, una variación del Cocker Spaniel inglés. Esta variante surgió luego de ser introducida en el siglo XIX en los Estados Unidos. Las principales diferencias entre los dos tipos de Cocker están en que la versión americana suele ser un poco más grande y cuenta con un pelaje más denso que su contraparte inglesa. Otra raza de Estados Unidos, aunque su nombre indique lo contrario, es el pastor australiano. Surgió a finales del siglo XIX y principios del XX. Desde entonces, gracias a su habilidad para el manejo de ganado, se convirtió en una de las razas más populares para hogares rurales a lo largo del país. Otras razas importantes de Estados Unidos son el Alaska Malamud, el Ejosque americano, el Boston Terrier, el pastor inglés, el Chinook, entre muchas otras. 2. Francia. Por encima de los Estados Unidos, está Francia con 60 razas, que al igual que otras europeas, se han moldeado gracias al uso histórico empleado en su crianza. Un caso es el del Poodle o Caniche, una raza cuyo origen se disputa en varios países, pero se le atribuye más a Francia. Originalmente se le utilizaba en la casa de aves acuáticas. Sin embargo, durante mucho tiempo perteneció a la aristocracia que valoraba su belleza e inteligencia. Esta raza se hizo famosa por las diferentes formas de estilo en las que su pelaje se podía arreglar. Hoy es una de las favoritas en shows y competencias estéticas caninas. Otra raza muy popular es el Basset Hound, que surgió a finales del siglo XIX, como una variación del perro de San Juberto o Bloodhound, otra raza nativa francesa. El Basset Hound cuenta con un gran sentido del olfato, ideal para la cacería, tarea en la que todavía se le usa hoy. Es una raza extremadamente popular, gracias a su peculiar aspecto, similar al de otros perros de rastreo, pero con grandes orejas inconfundibles, un cuerpo bastante alargado y patas cortas. Francia cuenta, gracias a su ubicación geográfica, con sus propias variaciones de perros. Tal es el caso del Bulldog francés, un descendiente directo del Bulldog inglés, reconocido por sus orejas puntiagudas y tamaño más pequeño. Otras variaciones de razas francesas pueden ser el Spaniel francés, el Spaniel de Picardy y el Beagle Harrier. 1. REINO UNIDO Finalmente llegamos al primer país en nuestra lista, Reino Unido, que ha sido el punto de origen de más razas en el mundo, con más de 90. Aquí tienen su origen algunas de las razas más populares y reconocidas. El Bulldog, el Beagle, el Cocker Spaniel, el Labrador Retriever, el Corgi Galés, el Galgo inglés, el Golden Retriever, el Border Collie y el Mastín inglés. Fue gracias al impacto del Imperio Británico que muchas de estas razas lograron llegar a otros continentes, lo que dio origen a diversas variaciones como hemos visto en el video. Si bien esta interacción entre el Reino Unido y otros países ha servido para crear otras razas, esto no quiere decir que no exista un aspecto negativo. Aproximadamente 27 razas en el Reino Unido se consideran en peligro de desaparecer como consecuencia de las tendencias en la crianza. El Kennel Club, un grupo organizado por creadores en el Reino Unido e Irlanda desde el año 2006, elaboró una lista de razas que se pueden considerar vulnerables, como el Setter inglés y el Galgo inglés. Si bien esta lista no se enfoca en la extinción, sí señala que a través de la falta de crías o la mezcla con otras razas, algunas de las más características del país podrían desaparecer en los próximos años. Dependerá de esta organización y otras entidades intentar que esto no suceda. Esta fue la lista de los países con más razas de perros en un interesante recorrido por diversos continentes, que demostró cómo este animal, gracias a su interacción con los humanos, ha sido adaptado para un sinfín de tareas que van desde la cacería, la protección de los hogares y la compañía. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoisis.